¿Qué onda pandilla? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos van a acompañar, va a haber una rodada ciclista, pero esta vez con algo especial, va a ser de disfraces. Es por eso que tengo estas hojitas, me vine aquí por el estadio a recoger hojitas que se encuentran en el piso para hacer el disfraz que tengo pensado con Febe. Febe no sé de qué se vaya a disfrazar, ahorita voy a quedarme de ver con ella. Es sorpresa, de hecho ninguno de los dos nos dijimos de qué nos íbamos a disfrazar. En este caso yo no terminé mi disfraz, así que ojalá y Febe quiera ayudarme. Entonces ya, fuga, vamos a ver de qué se va a vestir Febe. Ahí está Febe. No se disfrazó de nada yo. Son como calcomanías. Sí. ¿En dónde? Aquí en... ¿Cada uno? No, en todo. Ah, en todo. ¿Les gusta el disfraz de Febe? Sí. ¿Y tú? Yo... ¿Ahorita me vas a ayudar a hacer el disfraz? Dijo que venía... Que iba a venir disfrazado. Vamos, pues. Ahora sí amigos, manos a la obra. No se va a poder. Tenía pensado vestirme de árbol, por eso recogí varias hojitas y pulgármelas. Pero con este yurex no se puede, a cada rato se está despegando. Solo Febe va a ir disfrazada. No, no, ahorita le vamos a pintar los ojos. Porque me dijo que iba a venir disfrazada. La rodada ciclista va a ser a las 8.40 en Cañahueca. Así que tenemos bastantito tiempo para saber qué me puedo llevar como disfraz. Ya se me ocurrió una ideota. Creo que vamos a poner las hojitas ya no en la playera, sino en el casco. Creo que en el casco sí se va a ver muy chido. Y con ustedes, el árbol. Creo que no se ve chido, ¿no? A ver, modelanos. Te faltan los pájaros. Aquí les pusimos hojitas. Las mismas hojitas que recogí para ponerle aquí a la ropa, pues ya no se pudo. Se los puse aquí en el casco. Y les pusimos aquí dos ramitas. Ay, aquí están mis orejas. Aguántense un ratito. Yo creo que van a haber mejores disfrajes. Entonces ya en un ratito vamos a hacer tiempo para que ya a las 8.30 más o menos estemos por aquí el rumbo, por Cañahueca. Les vamos a estar mostrando de qué se disfraza la banda. Vamos a ver cómo está la ruta. Si está chida, si está buena. Vamos a ver qué pedo. Pero ya dentro de un ratito. Vamos a ver qué pedo. 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Mírame, mira! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Vayan a comodándose, por favor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Viva la tía, pues! ¡Sí, después! ¡Sí, después! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahorita la ruta va a seguir hacia Cañahueca, ya se van toda la banda. Nosotros nos vamos a quedar acá porque es el mismo trayecto que nosotros hicimos. La foto y ahí termina. Como ya salgo noche y es peligroso, ya nos vamos a lanzar. Quería mostrarles este video para que puedan saber cómo se ponen las rodadas. Y en especial la rodada que fue con disfraz. No hay tanto con disfraz, ¿verdad? Hay unos que vienen normal, pero hay unos chidos, hay unos chidos. Ojalá les haya gustado mucho el video, amigos. Ya saben que cualquier cosa lo pueden dejar aquí abajo. Suscríbanse al canal. Denle like si les gustó este video. Y nos vemos en el próximo video, bandita. Adiós. 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 Adiós.